Las claves para una investigación exitosa. Saludamos a nuestras panelistas invitadas, Paulina Allende Salazar, periodista de TVN, Claudia Urquieta, periodista del Mostrador y además miembro del directorio de Red de Periodistas Chile, y a Mariel Fitzpatrick, conductora del noticiero central de la Televisión Pública Argentina y reportera del equipo de investigación del proyecto Panama Papers, quien nos acompaña desde Buenos Aires a través de videoconferencia. Muy bienvenidas a cada una de ustedes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Saludamos también a nuestros docentes y, por supuesto, a nuestros alumnos de la carrera de periodismo que están aquí presentes, como también aquellos que nos siguen a través de nuestra transmisión en streaming por unidad.cl. El caso con el que queremos iniciar este foro sin duda no tiene precedentes en el mundo, es considerada la mayor filtración de información clasificada en la historia. Estamos hablando de casi 40 años de registros de sociedades offshore en paraísos fiscales, que además involucró a prominentes personajes del mundo de la política, de los negocios, del espectáculo y del deporte. Pero esto no es solo un hito por la envergadura de los hechos que sin duda marcan un antes y un después, sino que también por el trabajo periodístico que hay detrás. 2,6 terabytes de datos que se tradujeron en 11,5 millones de archivos que fueron analizados durante un año. Información de estas dimensiones implicó que un equipo de periodistas de casi 80 países iniciaran un proyecto de periodismo colaborativo. En la web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación aparece el listado de más de 350 profesionales que han trabajado en este caso, y una de ellas es Mariel Fitzpatrick, con quien tendremos la oportunidad de conversar esta mañana. Mariel, muy buenos días. Muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Ah, ahora, así nos vemos. Mariel, ¿me escuchas? Sí, perfectamente y escuché toda tu introducción. Ok. Buenos días a todos ahí en Chile. Un gusto compartir este espacio. Ok, muchas gracias Mariel. Bueno, lo primero que nos gustaría que compartieras con nosotros es un poco el trasbambalina de este trabajo colaborativo en el que tú tuviste la oportunidad de participar. ¿Cómo fueron estas rutinas de trabajo? Y principalmente, ¿cómo se trabajó la confidencialidad de los datos por casi un año antes de que se diera a conocer la noticia? Sí, exactamente, porque la primera reunión, la primera convocatoria que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación fue en marzo del año pasado. En ese momento habríamos sido unos 30 periodistas, 35 periodistas que nos juntamos en Washington, que fue la primera reunión. A lo largo del proyecto hubo dos reuniones, digamos, físicas presenciales, una en Washington y después otra en Munich en septiembre, que para la magnitud del proyecto de alguna manera fue poco. Pero en esa primera reunión inicial de Washington fue como el puntapié de la investigación y pudimos, digamos, al menos los que estábamos hasta ese momento convocados, conocerlos y conocer a los dos periodistas alemanes. Y recordemos que esta filtración llegó inicialmente a un diario que es el SEDEUCHE SEITUM de Munich, que es un diario muy importante alemán, que dos periodistas empezaron a recibir una fuente anónima, que ellos reservaron, digamos, hicieron reservar la fuente sobre quién era, información en disco rígido sobre estos documentos de Mosaki Fonseca, uno de los principales estudios panameños que se dedica, o se dedicaba, porque ahora su negocio obviamente está en crisis, a abrir sociedades offshore en todo el mundo. Mosaki Fonseca tiene 41 sucursales en todo el mundo y abría sociedades en 21 jurisdicciones offshore. Esta información que empezó a llegar en febrero del 2015 a los alemanes llegó en tandas, no llegó todo de golpe, pero ya esa primera cantidad inicial de documentos le dio la pauta a estos dos periodistas alemanes que la magnitud de la información, la complejidad y la, por decirlo, la cantidad de países que abarcaba y personajes era algo que excedía largamente al equipo de investigación del diario, que por cierto es muy bueno, y tanto Bastian como Freik Obermeier son destacados periodistas de investigación. Entonces decidieron contactarse con el consorcio internacional de periodistas de investigación, que es ISIG, como se lo conoce normalmente en español, por su sigla en inglés, que tiene sede en Washington, y le pidieron a ISIG que coordinara la investigación, compartieron esos archivos con ISIG, y ISIG fue llamando a socios de distintos países que tuvieran que ver con la investigación. O sea, para este proyecto no participaron la totalidad de los socios de ISIG, sino socios que eligieron en función de los países que estaban involucrados, según los documentos, y también en general ISIG trata de convocar, por ejemplo, a alguien de la prensa gráfica y a alguien de la televisión para que se amplifiquen las audiencias, ¿no es cierto? Entonces, ISIG hizo una tarea encomiable que fue subir todo este material que llegó a ser de 11 millones y medio de documentos, ¿no? O sea, inicialmente no fueron tantos, se fueron sumando, hubo tres actualizaciones muy importantes, la última fue en marzo de este año, o sea, hubo, nosotros empezamos a trabajar con una cantidad de documentos y luego hubo tres ampliaciones de documentación. ISIG lo que hizo es creó una plataforma, subió como a una nube para tratar de explicarlo, todos estos documentos para que desde distintos lugares del mundo, o sea, nosotros trabajamos 376 periodistas, por lo menos al momento de salir públicamente, que fue el 3 de abril, en ese momento éramos 376 periodistas, ahora se sumaron más, de más de 100 medios para que pudiéramos acceder en forma remota con una clave de acceso encriptada, o sea, de alta seguridad, a esa especie de, como si dijéramos Google, una plataforma con un buscador para empezar a investigar esos documentos, analizando, y empezando a ver... Esta tarea hubiera sido imposible, esta tarea de periodismo colaborativo, sin la, digamos, la coordinación de la Sociedad Internacional de Periodistas de Investigación y su equipo de data, porque eso fue clave, porque si ellos no hubieran desarrollado esta plataforma, que se llamó Blacklight, que fue especialmente desarrollada para este proyecto, y que se usó una nube privada provista por Amazon, y solo teníamos acceso los participantes de este proyecto exclusivamente. La seguridad de esta plataforma era muy alta, esto fue un requisito muy importante. Nosotros, para poder participar del proyecto, teníamos que firmar un acuerdo de confidencialidad por varios motivos. El primero y principal es porque Moussaki Fonseca no supo que había sido de alguna manera alguien había hackeado su sistema interno de comunicación y había empezado a sacar esa información y filtrarla, no lo supo hasta marzo, cuando contactamos a Moussaki Fonseca para que hicieran su descargo. Entonces, la confidencialidad era muy importante, porque nosotros recibimos en la última actualización correos e intercambios del estudio panameño que eran hasta marzo, o sea, fueron muy actuales. Esto es algo también es muy inusual, porque normalmente las filtraciones son como más anteriores, pero fueron casi a tiempo real, porque la última tanda de actualización incluía correos del 2016. A principios teníamos hasta diciembre del 2015, nosotros salimos el 3 de abril públicamente al 2006 y teníamos intercambios muy recientes. Eso fue posible porque de alguna manera no se filtró que estábamos trabajando en eso. Ese nivel de confidencialidad fue muy estricto, si alguien lo rompía salía automáticamente el proyecto. Y, por otro lado, también fue posible porque EASIC estableció un sistema de seguridad con doble paso para acceder a esta plataforma buscador. Nosotros teníamos un acceso que nos daba EASIC con una contraseña compleja y además teníamos que bajarnos un Google Authenticator en nuestro teléfono celular, que es una especie de número de clave de contraseña que cambia todo el tiempo y en la última instancia tuvimos además otro sistema más que había que traspasar a otra barrera de seguridad que es como una clave que hay que sacar un sistema que se llama PGP en español, la letra P, la G y la P de encriptado que hacía a veces hasta engorroso. Uno solo trabajaba desde una única computadora, yo solo trabajaba en el proyecto de la computadora de casa, no trabajaba en la computadora del trabajo porque todas estas medidas de seguridad y también el riesgo de poder dejar algo abierto y que viniera alguien más del lugar donde trabaja cada uno y pudiera verlo, había que ser muy cuidadoso. Pues esto, la seguridad y la confidencialidad fueron parte del éxito del proyecto, ¿no? Si no hubiera sido probablemente Monsaqui Fonseca se hubiera dado cuenta y hubiera dado baja a su sistema, es como si nosotros accedimos al intranet de ellos y a estos correos que filtró esta fuente anónima. Por lo cual, la coordinación del consorcio fue muy importante para poder trabajar en forma colaborativa remota, digamos, tuvimos solo dos encuentros presenciales como lo dije en Washington y en septiembre en Múnich, pero de hecho ni siquiera Múnich donde ya estábamos casi todos los que terminamos trabajando finalmente el proyecto pudimos asistir porque eran por lo menos tres, cuatro días y bueno, y además el costo del pasaje lo debería solventar cada medio y no en todos los casos era posible porque algunos medios eran medios chicos. Pero bueno, de alguna manera sin una coordinación hubiera sido muy difícil este trabajo colaborativo por eso quiero destacar mucho el mérito del consorcio que es una ONG, ¿no? O sea, es una organización sin fines de lucro que trabaja con periodistas de distintos lugares del mundo y trabajan también con un espíritu que al hacer una investigación en forma global el impacto es mucho mayor que si cada periodista o medio o un grupo de periodistas o medios revelan eso en su propio país y en esto quiero dar dos ejemplos un caso de Argentina y un caso por ejemplo de Rusia en el caso de Argentina apareció involucrado el presidente justo que había sido electo recientemente Mauricio Macri su nivel de involucramiento no era comprometido al punto porque él figuraba como director no encontramos director de una sociedad offshore quedada en Panamá cuando él era empresario no encontramos un certificado de que él era accionista y él de hecho dijo que no era accionista que era solo director y que no había cobrado dividendos nosotros detectamos que él no declaró esa sociedad cuando asumió como alcalde creo que le dice usted jefe de gobierno porteño en la ciudad de Buenos Aires o sea no era de una gravedad tal la información que comprometiera al gobierno poniéndolo en riesgo pero Macri fue muy cuestionado por esto porque él no la había incluido en su declaración jurada si digamos nosotros hubiéramos querido supongamos bajarle el perfil a esta información la verdad es que como esta información él era un mandatario y había 12 primeros líderes mundiales involucrados en Panamá Papers iba a ser publicada en el 3 de abril en montones de medio mundo principalmente en España que obviamente les interesa lo que pasa en Argentina pero el propio consorcio además Mauricio Macri está incluido en un aplicativo que es bastante digamos entretenido y de fácil acceso donde uno puede ver los nombres de personas importantes involucradas en cada país y ver la información no hubiéramos podido bajarle el perfil digamos si hubiéramos querido o hubiéramos tenido un pedido expreso de los medios o del gobierno porque el impacto global de la información es mucho más fuerte cuando se trabaja en simultáneo en distintos países y por otro lado voy a dar otro caso que es el de Rusia en Rusia la tarea de la prensa es complicada los periodistas rusos hicieron un trabajo formidable y en el caso de Putin la información era muchísimo más comprometedora que en el caso de Macri porque el círculo más íntimo de Putin ellos pudieron reconstruir que habían movido 2.000 millones de dólares a través de sociedades offshore nosotros también hemos podido reconstruir ningún movimiento de dinero en esta sociedad en la que aparecía involucrado Mauricio Macri para los periodistas rusos que trabajaron en esto el hecho de que la información se agrega simultáneamente en distintos medios del mundo de importancia les daba un paraguas de protección y en este caso la confidencialidad para ellos también fue un resguardo para su trabajo si se hubiera sabido que ellos estaban trabajando en esto hubiera sido riesgoso digamos hubo un contacto a los días previos a salir públicamente como nosotros también tuvimos en Argentina con los involucrados con los nombres involucrados hay un compromiso de contactarlos y pedirles un escargo pero no se supo con anterioridad y esto era una medida también de seguridad en algunos casos en algunos países donde el periodismo está más amenazado otra cosa que fue interesante el periodismo colaborativo después abro una ronda de preguntas de esta experiencia del periodismo colaborativo no solo fue esto de que pudiéramos compartir una plataforma especialmente diseñada para consultar los archivos sino que hubo dos plataformas con las que trabajábamos la de digamos la del buscador de documentos que se llama Blacklight y una especie otra plataforma que es una suerte de Facebook por decirlo de una manera para que se entienda una plataforma de comunicación a la cual solo accedíamos los socios participantes y esta herramienta fue muy importante ¿por qué? porque nosotros pudimos compartir los hallazgos en esta se llama Global iHub en esta plataforma que también tenía un doble acceso digamos de seguridad con medidas bastante restrictivas para que no pueda ser violado y no pudiera acceder cualquiera donde íbamos publicando lo que encontrábamos donde íbamos intercambiando impresiones o información donde nos pedíamos ayuda de un país a otro donde teníamos un sistema de comunicación de chat privado y de mensajería privada que no es obviamente ni el Gmail ni ningún sistema de correo muy fácilmente violable y esto nos permitió justamente que por ejemplo si un colega de México buscando algo de México encontraba algo de Argentina posteara en este en este Facebook por decirlo en esta plataforma colegas de Argentina miren lo que encontré este nombre le resulte irrelevante o no porque quizás de México desde Europa no sabían y eso hacía que cada uno que encontraba de otro país publicando en esa plataforma el colega respectivo del país en cuestión se enterara y evaluara y siguiera esa investigación a veces hay nombres que surgieron muchos nombres digamos no muchos pero varios de Argentina no los encontramos nosotros los encontraba un colega de otros países y a la inversa obviamente si aparece Messi que apareció Messi es una figura mundial que les interesa a muchos y obviamente saltó en España y España que vive ahí era como un tema muy importante para ellos y nosotros lo tomamos lo desarrollamos en ambos países tanto en España como en Argentina porque era donde más nos importaba pero los europeos también lo tomaron hubo otros temas que también fueron trabajados colectivamente como todo el tema de las coimas los sobornos que se pagaron por los derechos de televisación en la Comebol el escándalo de la FIFA que está vinculado al escándalo de la FIFA ¿por qué? porque involucraba nosotros detectamos dirigentes en la Comebol que sería en Paraguay en Uruguay y en Argentina entonces lo trabajamos conjuntamente con los colegas de Chile, Paraguay y Argentina porque en los nombres aparecía un presidente de la Comebol uruguayo un secretario argentino el anterior presidente había sido paraguayo entonces la posibilidad de trabajar juntos a través de esta plataforma de comunicación fue muy importante en esta plataforma se tomó como idioma para la comunicación en inglés porque los idiomas de los colegas que participaron llegaban casi a 20 idiomas entonces se estableció que el idioma iba a ser en inglés para que todos pudiéramos entender y compartir todo y en algún caso ya más avanzada la investigación creamos un grupo de Latinoamérica y para temas específicos de Latinoamérica nos comunicábamos en español que a veces era más fácil la otra de comunicación que utilizamos algunos no todos pero que por el tema de seguridad y a veces para agilizar algunas cuestiones era Hashmail que es un correo que tiene un servidor en Canadá y que es de alguna manera seguro y lo establecimos un grupo latinoamericano por Hashmail y eso nos permitió de alguna manera también tener un contacto en paralelo al del foro seguro jamás usamos ni Whatsapp ni Gmail ni Hotmail ni ninguno de esos correos bueno esto es un poco la presentación de cómo fue el trabajo conjunto fue una experiencia muy rica que yo creo que marcó un hito y también quiero destacar algo más de Argentina que fue algo muy valioso y es nosotros empezamos inicialmente por Argentina el diario La Nación que ya venía trabajando con ISIC en anteriores investigaciones de filtraciones de datos es un equipo coordinado por igual con Amun que es uno de los mejores periodistas de investigación sino el mejor de Argentina y otros dos colegas muy valiosos que son Iván Ruiz y Maya ellos eran tres personas más el equipo La Nación y yo por Canal 13 yo en ese momento estaba el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata y nosotros veníamos trabajando un tema de sociedades offshore en Nevada en Estados Unidos vinculados a Mosagro y Fonseca por eso me convocó el consocio nosotros éramos dos medios competidores uno en televisión Canal 13 donde estaba Periodismo para Todos del grupo Clarín y La Nación que es como el grupo competidor en términos de diarios sin embargo trabajamos juntos y esto fue muy importante porque con esta dimensión de documentos si uno no sube esfuerzos era humanamente imposible hacer las búsquedas o sea 11 millones y medio de documentos son digamos no hubiéramos pasado años leyendo uno por uno entonces nosotros con el equipo de Nación Data que es un trabajo muy valioso el equipo de Data del diario hicieron cruces con nombres como con listados que nosotros fuimos llamando de funcionarios exfuncionarios empresarios para ver qué nombres daban positivos con este buscador y nos dividimos las búsquedas nunca buscamos dos veces a la misma persona ellos y yo para ver quién lo conseguía primero de sumar esfuerzos fue muy valioso porque si no la tarea era monstruosa hago una pausa acá y no sé si quieren hacerme alguna pregunta respecto de lo que les comenté hasta ahora vamos a pasar con una pregunta de una de nuestras panelistas Paulina Allende Saluzán que es una destacada periodista en el ámbito de investigación en TVN hola la duda que tengo yo tiene que ver ¿me escuchás? sí, sí, te escucho la duda que tengo yo tiene que ver con porque lo que yo entiendo es que la mayoría de ustedes pertenecía a algún medio el tema es ustedes pusieron horas hombre en esa investigación horas hombre que el medio tenía que comprometerse a pagar me interesa ver cómo funciona eso porque sabemos que el periodismo de investigación es súper caro es siempre la piedra de tope lo que hacemos y quiero entender cómo funcionaba ahí cada uno se pagaba había que negociar ¿cómo funcionó esa? la parte económica porque parece muy pedestre pero sin sin plata no baila el monito digo más que oportuna tu pregunta no recuerdo bien tu nombre que te Paulina de Allende Salazar trabajo en Televisión Nacional de Chile que el canal público mira funcionó distinto en cada país te voy a contar te voy a contar algunos dos casos que yo supe y te voy a contar cómo sucedió en Argentina que lo conozco de cerca obviamente el diario de Múnich puso a sus dos periodistas estrella y a otro grupo más no sé si habrán sido cinco una cosa así más o menos a trabajar a sus dos periodistas desde ya estamos hablando de forma exclusiva y full time en el proyecto Alemania en general participó también la cadena pública alemana de radio y televisión tuvo equipos que trabajaron casi en forma exclusiva hubo otros medios como también de Gart de BBC que tuvieron gente estoy hablando siempre más de una persona por lo menos dos o tres que trabajaron dedicados a este proyecto dentro de lo que sería sus periodistas de investigación esta situación fue que el medio apostó a eso y decidió que esos recursos iban a estar dedicados a eso esos no fueron la mayoría hubo digamos como hubo algunos casos y en general fueron medios que también se pudieron dar el lujo de asignar a unos periodistas casi en forma exclusiva más allá de que estuvieran siguiendo algún otro tema fue la situación ideal no fue la mayoría en la mayoría de los casos lo que pasó fue digamos sin conocer detalle por detalle pero digo que los periodistas al menos en los primeros meses porque esto fue una investigación de largo aliento trabajamos cada uno en lo que era el trabajo diario y por fuera de ese trabajo diario o sea básicamente a la noche a la madrugada o el fin de semana le dedicábamos a empezar a mirar los documentos o sea estábamos cobrando un sueldo por nuestro trabajo diario nadie nos pagaba las horas extras del trabajo para Panama Papers básicamente una gran mayoría trabajó así en algunos casos hubo proyectos de sitios de internet entre comillas más autogestionados que quizás le pudieron dedicar o evaluar dedicarle más tiempo o menos tiempo la realidad es que la gran mayoría al menos los primeros seis, ocho nueve meses hasta digamos octubre octubre del año pasado por lo menos trabajaban en simultáneo o sea a su tiempo libre yo particularmente como nada de lo que se estaba trabajando en Panama Papers se podía utilizar para algún reporte de ese momento porque estaba todo embargado digamos en el caso de Argentina que yo lo conozco de cerca al colegio argentino como en el mío yo en ese momento para el 13 y el día de la nación trabajamos fuera del horario normal o sea y más de alguna manera tampoco nos dejaban tiempo extra no nos decían tomate dos días para dedicarte a Panama Papers en el caso de la nación en el último digamos mes habrá sido si a dos de los colegas del equipo Iván Ruiz y Maya Jatre Blanchet tuvieron como que el diario les asignó les permitió una dedicación exclusiva porque ya estamos en la recta final quizás Hugo Alconadamón que era el coordinador del equipo de la nación que quizás bueno tenía como varias investigaciones en marcha a la vez no pudo estar en forma exclusiva pero sí también se dedicó más en mi caso yo había terminado el programa Periodismo para Todos y lamentablemente terminó en noviembre y no pudimos salir con nada de esto porque la fecha inicial de publicación era el 15 de noviembre y se fue apagando por lo cual yo tuve entre comillas la ventaja del verano que estuve free digamos no estuve trabajando y le pude dedicar más tiempo sin cobrar hasta que volví a la tarea en el canal en marzo y bueno ahí ya sobre la fecha sí tuve posibilidad de dedicarle un poco más de tiempo yo creo que de alguna manera en general por Latinoamérica que son los casos que más conocí los medios cuando eran medios grandes no evaluaron o no tomaron dimensión del impacto que iba a tener la investigación yo creo que hubieran visto el impacto a posteriori le hubieran permitido a sus periodistas tener mayor dedicación o mayor exclusividad para el proyecto y no compartir trabajo porque claramente si hubiéramos tenido la dedicación exclusiva seguramente hasta hubiéramos podido lograr mejores investigaciones pero bueno es como es el periodismo uno no siempre tiene la posibilidad de dedicarse solo a un tema no sé si respondo a tu pregunta Paulina pero bueno sí, sí muchas gracias sí, muchas gracias tenemos otra pregunta acá de Claudia Urquieta que es periodista de un medio online El Mostrador y es miembro del directorio del recién creado Red de Periodistas Chile que es una agrupación que busca precisamente fomentar el periodismo colaborativo Claudia Hola Mariel ¿cómo estás? Hola, un gusto Claudia Lo que te quería preguntar ustedes bueno tenían acceso a estos 11 millones de archivos de cantidad de archivos ¿alcanzaron a revisar todo o cómo se lo iban dividiendo? porque es una cantidad impresionante y si además por lo que contabas no tenían tiempo extra o sea ¿cómo lo hacían? ¿tú viste todo? ¿revisaste todo? ¿con el buscador? nadie vio todo por eso el gran logro de ISIC es haber hecho un buscador porque uno no tenía como si dijéramos un listado de documentos iba entrando uno por uno el buscador te permitía buscar por país por nombre por nombre de persona o si aparecía en otro documento el nombre de una empresa por nombre de empresa cada empresa de los archivos internos de Mossack y Fonseca cada empresa que ellos habían creado tenía un número de file un número de como de ficha entonces uno podía encontrar en un documento el número de ficha y buscar todos los documentos relativos a esa ficha o sea permitía como si tenías un google por eso para simplificarlo buscar eso ahora yo ponía un nombre y me podían aparecer 100 documentos 2000 documentos y yo tenía que entrar si ese nombre me parecía a mí relevante por lo que yo estaba buscando a esos 100 o 2000 documentos fue difícil 15 minutos y me pongo 15 minutos por eso trabajamos mucho en las madrugadas porque una vez que vos empezabas a buscar digamos para acordarte qué habías mirado qué no habías mirado para organizarte la información había que bajarse los documentos verlos adjuntos era un trabajo que cada pequeña búsqueda requería como mínimo dos o tres horas por eso decía mucho de la madrugada o el fin de semana porque en el medio de una nota volver y tener una hora a veces era como uno da cierto orden y método para ver qué estaba buscando qué había visto cómo iba uno guardando porque la información que uno iba mirando en la nube para poder acceder a los adjuntos de los correos electrónicos había que bajarlo en la propia computadora y cada archivo tenía un número si yo me guardaba los archivos con el número después cómo hacía para saber qué archivo era tal número o sea había que guardarlo de alguna manera con un orden metódico para yo después volver a consultarlos o sea todo eso llevaba un tiempo de hecho para dar un ejemplo yo tuve que cambiar mi computadora porque mi computadora en algún momento se me ponía muy lenta para bajar los archivos y eso me requería mucho insumo solo mirando mientras me bajaba el archivo porque había momentos en que la cantidad de documentos hacía lento el sistema también y si uno tiene una computadora rápida eso dificultaba porque a las dos de la mañana cuando el archivo tarda en bajar se te van cerrando los ojos si no baja rápido entonces digo ahora no recuerdo bien me ha perdido tu pregunta discúlpame me habías preguntado ya me lo respondiste en el fondo cómo si podían acceder si habían accedido y habían revisado todo lo que pasa que a veces un solo nombre daba muchos archivos y esto era por dos motivos porque el buscador te daba todos los documentos que contuvieran ese nombre y a veces no eran documentos relevantes por darte un ejemplo yo busqué al titular de él lo que sería acá le llamamos la FIP que es como la agencia de cada obra de impuestos no sé cómo se llama en Chile a mí me aparecían supongamos 180 documentos y yo dije ah bueno parece que este hombre que era un funcionario muy poderoso de Argentina en el gobierno anterior tiene una sociedad offshore como Saque Fonseca resulta ser que él aparecía en artículos de prensa porque la FIP aparecía mencionada en muchas notas de otras personas porque Saque Fonseca también compartía notas de prensa de cada país que podían involucrarlo o cuando hacían el procedimiento que ellos llaman el due diligence que como conozca a su cliente pedían datos sobre el quien quería abrir una empresa y a veces aparecían referencias de artículos de diarios entonces a veces los hits positivos o sea las coincidencias no implicaban que esa sociedad esa persona hubiera abierto una sociedad pero para saber no había que revisar los archivos entonces de alguna manera nosotros no revisamos los 11 millones de documentos cada uno fue revisando documentos en función de nombres que le parecían relevantes para cada país gracias Mariel por lo tanto hay personas que no han que no han sido revisadas exactamente por eso la investigación no está cerrada en vez de eso no está cerrada y sí que es algo importante para destacar publicó una base de datos en el sitio se llama offshoreleaks.isic. ahora se los recuerdo bien la dirección acá la tengo lo que hizo es sistematizó todos los nombres las 214 mil compañías que detectamos en Panama Papers y los nombres que pudimos identificar de beneficiarios de directores o los estudios que intervinieron en la apertura de esas empresas y hizo una planilla como una mega planilla de Excel donde ahora en forma pública la dirección es http dos puntos barra barra como todos los accesos de url offshoreleaks leaks en inglés como leaks punto isic que es el nombre del consorcio la sigla en inglés punto org en esa dirección hoy por hoy se puede consultar la base de datos de las empresas que salieron en Panama Papers ahora si en Chile ustedes consideran que hay un nombre relevante de un empresario de un ex funcionario o alguien vinculado al gobierno actual que tenga interés público eso digamos yo no sé si los chilenos los colegas chilenos que participaron agotaron esas búsquedas nosotros de hecho creemos que hay mucho más también para investigar en función de las realidades locales de cada lugar ¿no? Mariel sabemos que tu tiempo es escaso pero queremos alcanzar a dar paso a una pregunta de uno de nuestros estudiantes una pregunta más normalmente a las doce se demora un poco el comienzo pero una pregunta más quizás podemos hacer sí alcanzamos a hacer una pregunta de uno de nuestros estudiantes ¿aló? ¿hola? ¿me escucha? sí, sí hola hola bueno mi pregunta es la siguiente ¿cómo fue trabajar con los periodistas de Chile? ¿cómo ve el periodismo de investigación acá en general? por Chile participó CIPER que es un centro de periodismo de investigación coordinado por Mónica González ¿no? una muy reconocida colega que tiene usted chilena un orgullo y la verdad es que trabajamos muy bien es muy interesante con todos los colegas latinoamericanos y Chile incluido ahí particularmente me acuerdo de haber intercambiado mensajes y consultas con Alberto Arellano de CIPER porque había cuestiones que a veces ellos me preguntaban sobre algún tema que tocaba Argentina o bueno con Chile no trabajo tanto con Uruguay y Paraguay trabajé mucho conjunto por esto que les decía el tema de las sobornos en fútbol pero fue bueno digamos no hubo ningún tipo de distinción yo he hecho para darles un ejemplo he colaborado con colegas obviamente europeos españoles desde ya además que directamente nos escribíamos en español a veces eso facilita los contactos ¿no? pues si uno siempre tiene que escribir en inglés siempre es un poco mayor de trabajo pero por ejemplo para un colega holandés que por ejemplo les voy a dar una idea de hasta qué punto la colaboración llegó no solo virtualmente había un colega holandés que tenía el dato de un muy reconocido persona de su país vinculado al polo que había hecho inversiones en Argentina el polo en Argentina es importante ¿no? o sea se mueve en un ámbito de alta de la clase económica alta y él tenía el dato de que esa persona había hecho a través de una sociedad offshore inversiones de inmuebles de departamentos acá en Argentina pero acá en Argentina para poder consultar eso hay que hacer un trámite que es personal que es ir a pedir al registro de la propiedad inmueble qué propiedades tiene tal persona ese trámite se lo hice yo al colega holandés porque él no podía viajar a Argentina hacerlo lo hice yo lo pagué yo porque eso tiene un costo y luego él me transfirió el dinero y yo justamente le confirmé el dato que tenía lo que le surgió la documentación que esta persona había invertido a través de una sociedad offshore en Argentina esto solo era posible si había un espíritu de colaboración lo mismo pasaba por ejemplo con un colega suizo que uno le preguntaba sobre información referida a Suiza que es un país a veces difícil acceso a distancia y de pronto nos podía conseguir a través de un vocero allá o consultar o hacernos una consulta puntual sobre un tema bancario por ejemplo o un tema judicial de Suiza porque acá había una causa de lavado dinero que tiene una pata en la investigación está en Suiza o sea hubo algunas de hoy un ejemplo de las que yo viví pero muchas situaciones que el colega del país en cuestión hizo una ayuda concreta además de compartir virtualmente la información o las consultas y eso me parece que es muy valioso porque todos lo hicimos en pos de que la investigación global sea mejor y bueno de alguna manera todos sentimos mucho orgullo de participar por eso dedicamos mucho tiempo y esfuerzo para algo que tampoco teníamos noción del impacto que iba a tener y que por suerte tuvo mucho impacto pero tampoco a veces cuando estamos en el medio de investigación teníamos idea porque no teníamos tampoco presente cuánto estaba avanzando cada colega en todos lados porque bueno son muchos imagínense son 376 periodistas son 376 investigaciones a la par entonces bueno un poco quería contar un poco las diferentes experiencias de colaboración que no fue solo a través de la plataforma online sino también fue real digamos teniendo que ir a ver a alguien para ayudar al colega de otro país y con Chile trabajamos muy bien yo tuve consulta de gente de CIPER si bien no trabajamos ningún tema conjunto bueno fue bueno en general con todos los colegas latinoamericanos listo Mariel sabemos que ya te tienes que ir al canal si bueno agradecemos mucho el contacto que hayas compartido con tanto detalle todo lo que ha sido esta investigación de Panama Papers y sin duda esperamos las próximas informaciones que se tengan que revelar si aún falta todavía mucha información que tengan que ver si yo invito invito le reitero la dirección invito a porque me parece que ahí hay una fuente de investigación importante que cada localmente además a menor escala a nivel municipal también se pueden buscar nombres que pueden ser de interés les recuerdo que es offshoreleaks leaks como se escribe en inglés leaks .isic.org invito a los estudiantes también de periodismo a empezar a navegar por esta base de datos que puede serles de interés un gusto bueno Mariel muchas gracias adiós gracias adiós bueno ya finalizado nuestro contacto con Mariel ahora podemos ahí para que sea antes bueno pasemos entonces ahora al escenario local luego de la intervención que tuvimos con Mariel Fitzpatrick bueno en el último tiempo en Chile no hemos estado exentos de investigaciones periodísticas que han causado revuelo a la opinión pública como por ejemplo el caso Cabal el financiamiento irregular en la política han sido temas recurrentes hace ya más de un año y nos gustaría comenzar a analizar en cierta medida el estado en el que se encuentra el periodismo de investigación en Chile y nos gustaría comenzar con la intervención de Paulina de Allende Salazar Paulina si tuvieras que definir el estado en el que se encuentra hoy la investigación periodística en Chile ¿cómo lo definirías como un estado de maduración de crecimiento de consolidación si tuviéramos que definir un estado a partir de las últimas investigaciones que han ocurrido? A ver yo tengo la impresión de que nos falta enormemente yo creo que estamos en un periodo que es muy revelador y muy sano tengo la idea de que en los 90 pensábamos que vivíamos una realidad y el último tiempo nos damos cuenta y tiene mucho que ver en eso la intervención de la prensa en que la realidad país en la que vivíamos no era tal cual nosotros la imaginábamos estoy hablando de todos los que hemos sabido con respecto por ejemplo a financiamiento de campaña lo que salió con el caso Cabal en el fondo creíamos vivir en un país que muchas veces nos van a gloriar que éramos distintos al resto pero finalmente es cierto que tenemos falencia ahora yo soy una convencida que es mejor conocer las falencias que vivir engañado sobre la base de la información y de la verdad uno puede construir una sociedad y tomar medidas reales con información si no poco se puede hacer desde ahí yo creo que el periodismo y toda la diversidad de plataformas que hoy día existen nos ha permitido permear información ahora y soy una convencida que falta mucho un poco lo que hablábamos con esta periodista argentina es que finalmente el periodismo de investigación requiere recursos requiere tiempo requiere investigaciones meterse y profundizar siempre es tiempo requiere reflexión incluso y en minutos en que los medios en general son pocos en manos de poca de poca fuente de financiamiento de las mismas yo creo que estamos carentes ahora sí yo tengo mucha fe en las nuevas organizaciones en las organizaciones más simples que no dependen tanto de un de una institución muy grande muy lenta muy cara para funcionar sino que es más flexible ahora yo creo que con las nuevas tecnologías con las nuevas herramientas que contamos y con mucho rigor se puede subsanar se puede subsanar esa carencia que ha habido durante los últimos años esa es mi sensación a primera vista ahora de esto que nos falta ¿cuál consideras tú que son los elementos más críticos? por ejemplo hablas también un tema de recursos el periodismo de investigación es caro pero también por ejemplo desde el punto de vista de la preparación de los periodistas ¿dónde identificas tú que están los puntos más críticos para poder desarrollar un mejor periodismo de investigación? no, 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 no no sé bien porque la verdad que yo conozco poco del nivel de los alumnos en la academia ni de la preparación que ustedes reciben pero afuera haciendo yo siento poco rigor súper poco rigor el periodismo de investigación es por definición complejo requiere mucha pero mucha perseverancia o sea si es fácil generalmente no se da requiere mucho mucho insistir requiere mucho cuestionarse requiere reflexión insisto entonces no es no es no es lento no es que sea lento ni tedioso todo lo contrario tiene mucha adrenalina porque vas descubriendo y vas no sé vas pelando la naranja y vas sorprendiéndote con lo que va apareciendo pero si se requiere una formación intelectual que te permita medio científica que te permita entregar a la gente contenido que luego no va a ser si es puesto en duda tú vas a tener los elementos suficientes para demostrar que es serio que es cierto que hay fuentes que hay un secreto de fuente al cual se le respetó que hay documentación que tú tienes y que tal vez incluso no mostraste pero que le da mayor espesor a la investigación que tiene o sea que hay rigor yo no sé si la gente se puede formar en la academia en el rigor yo creo que sí en el método y yo insisto que el método en esto es súper importante Claudia tú que trabajas en un medio digital ¿qué pasa con el periodismo de investigación con la fuerza que han tomado los medios online en qué panorama se encuentran? Bueno ¿se escucha? Sí la verdad es que efectivamente los medios digitales han tomado mucho más vuelo por distintas razones una súper importante tiene que ver con la independencia en general los medios digitales que existen en Chile que no que no están asociados a grandes conglomerados son medios independientes por eso también han ganado mucha fuerza mucha credibilidad pero siendo honesto no existe mucha investigación en los medios digitales o sea el único medio que hace realmente investigación es CIPER en el resto no hacemos investigación somos equipos muy pequeños o sea somos cuatro o cinco periodistas no podemos darnos el lujo de estar semanas persiguiendo un mismo tema a veces lo intentamos pero objetivamente no hacemos investigación lo que en este minuto es una gran falencia en Chile o sea estamos viendo que en los últimos años se ha corrido completamente como el velo de las cosas que antes se cubrían y de la forma en que se estaban viendo por ejemplo hasta hace unos años atrás el tema de los conflictos de interés no era un tema o sea era algo que prácticamente nadie tocaba era como que pasaba y en realidad no sucedía nada de pronto eso empezó a cambiar también gracias a estos medios más pequeños y más independientes porque empezaron a poner el foco luego eso empezó a cambiar y ahora cualquier conflicto de interés que se sepa y que cada vez se van sabiendo más es una noticia en todos los medios o el tema de las boletas truchas y todo eso los últimos años han sido súper importantes en cuanto a noticias en Chile y en cuanto a lo que se ha estado cubriendo y a lo que se ha estado sabiendo por eso es súper importante que se mejore el nivel de periodismo que existe yo creo que se ha ido mejorando pero falta mucho y entre una de las cosas que falta más allá del rigor y todo eso también es aprender a usar distintas herramientas que no solamente se aprende en la universidad de hecho yo salí a la universidad hace harto rato y todavía siento que estoy aprendiendo muchas cosas y por lo mismo armamos una red de periodistas que no sé si me quieres preguntar o la cuento a ti es la pregunta siguiente y puedes contarlo inmediato que es esta red de periodistas Chile saber básicamente cuál fue la finalidad por qué decidieron reunirse y en qué es lo que están que están trabajando mira la red de periodistas empezó el año 2012 la verdad es que hubo otros intentos anteriormente que yo no fui parte pero hay personas que están dentro de este grupo que ahora somos ocho cinco de un directorio y tres que son como de la comisión ética se trató hace mucho tiempo de hacer y qué es lo que es exactamente este grupo se trató de o sea intentó ser algo utilizamos referentes de otros países en Argentina en Colombia en Brasil por ejemplo ya existían este tipo de grupos y el objetivo que tiene esto no es ser una entidad gremial sino que es ser un grupo donde se impulse la investigación y el aprendizaje o sea lo que les he explicado recién la necesidad de aprender nuevas herramientas de adquirir conocimientos no sé que van de cosas básicas como aprender a usar Excel aprender también a usar bien todo este tema de la transparencia de la ley de transparencia cómo usarlo como periodista aprender a usar el diario oficial aprender a usar bases de datos entender que existen alternativas como el periodismo de datos etcétera y todo eso necesita una capacitación bueno el año 2012 hubo un encuentro en la universidad católica donde estaba Rosenthal Alves que es el director del Night Center de Estados Unidos ellos han ayudado a varios países y estuvieron harto tiempo tratando de llevar a Chile y finalmente nos reunimos y siete periodistas porque cambiamos se cambió un poco algunas personas que estaban porque se fueron fuera de Chile dijimos ya ahora sí que lo vamos a armar estuvimos casi 2012 13 14 15 mucho rato porque primero teníamos que sacarle una personalidad jurídica y eso era súper importante para poder obtener financiamiento por ejemplo y para poder organizar algo en serio porque si no no tenía mucho asunto nos demoramos muchísimo fue súper complicado porque nadie tiene tiempo estamos todos hasta arriba finalmente era como ya juntémonos pasaban tres meses nos juntábamos de nuevo pero era como siempre ya llevamos dos años ¿cómo no lo vamos a hacer? lo terminamos entre medio hicimos un par de capacitaciones nos conseguimos ayuda al Night Center por ejemplo y también tuvimos respaldo de varias universidades y ahora tenemos respaldo de varias universidades también o sea en general las universidades nos ayudan el día 3 de mayo pasado se hizo el lanzamiento oficial de esta red tenemos creo que hay un poco más pero ese día habían 34 personas que se inscribieron porque en el minuto en que uno se inscribe en esto pueden ser estudiantes lo que sí el requisito que se pide puede ser un periodista que ya o sea que ya esté egresado titulado pueden ser estudiantes pueden ser personas que ejerzan el periodismo pero eso es el punto tiene que estar ejerciendo puede ser un estudiante que está haciendo la práctica pero tiene que estar trabajando en periodismo no solamente estudiando ¿ya? y al momento de ser parte de la red la persona se inscribe y tiene que pagar una cuota en los casos de estudiantes una cuota baja son como 2.000 pesos al mes ¿ya? ¿qué es lo que da esto? primero poder participar segundo cada vez que nosotros vamos a hacer este tipo de capacitaciones que son bastante buenas en realidad todos los que están inscritos los que forman parte tienen derecho a los primeros cupos o sea si hay 100 inscritos y tenemos 102 cupos los 100 inscritos que están van a tener esa prioridad después las personas que no están inscritas también pueden participar pero va a depender de la cantidad de cupos que tengamos ¿ya? la otra ventaja que da ser parte también es que estamos desarrollando distintas cosas distintos encuentros y la idea también es que las personas no solamente el directorio el que soy parte trabajemos en esto entonces estamos empezando es como una cosa que está recién viendo la luz y estamos viendo cómo ir armándolo como les decía tenemos referentes de otros países pero tenemos que adaptarlo claramente a la realidad de Chile y hasta ahora creo que nos ha ido bastante bien ya estamos planificando las próximas actividades y una cosa súper importante que esto no tiene solamente que ver con clases o sea que lata no es que uno se vaya a una clase y eso es todo también tiene que ver con ir colaborando entre los mismos periodistas por ejemplo lo que nos contaba recién Mariel eso que por ejemplo los periodistas mismos que han hecho en CIPER o en el CLINIC o en el Mostrador o en la Tercera o en el Mercurio nos cuentan cómo lograron acceder a una información por ejemplo hay una niña en la red de periodistas que se llama Francisca que ella es de la Tercera y ella logró bueno ella no estaba en la red en ese tiempo y de hecho supe su nombre por eso porque nos dábamos todos cabezazos porque cuando fue todo este tema de las platas políticas antes de eso estaba el tema de los aportes reservados que no se sabe quiénes son los que aportan mira yo creo que todos los medios hicieron pensaron de mil maneras de acceder al listado de empresas que hacían estos aportes reservados no había forma el servicio impuesto interno no te da esa información porque hay información que es confidencial finalmente de repente aparece en la Tercera el listado sin los montos pero aparece la lista y yo me acuerdo que fue así como impresionante todo así pero cómo logró hacer esto y ella básicamente hizo una petición por transparencia y a muchos nos pasó que dijimos pero en realidad podríamos haberla hecho y no se nos ocurrió porque pensamos que era imposible porque como era algo confidencial o sea yo sé de varios periodistas que se querían matar porque era como pero oh después lo podríamos haber sacado también por ejemplo ella puede contar a cada uno esa experiencia uno puede llamarla por teléfono y preguntarle oye de qué manera lo hiciste y eso quizás no te va a servir para el mismo tema pero te sirve para otro o el tema de Jadwe por ejemplo es súper interesante saber cómo Zipper por ejemplo logró llegar a todos los archivos internacionales y a todo esto porque tuvieron una metodología para hacerlo no es algo que a uno se le ocurra un día a otro se requiere saber cómo se hace y esa forma de saber cómo se hace es lo que queremos compartir y la idea es colaborar justamente en este minuto hay tanta información hay tantos temas que de verdad no lo vemos como una competencia o sea claramente cada periodista y cada medio tiene sus temas y no lo va a compartir con otro pero el conocimiento para poder llegar a distintos objetivos sí que lo podemos compartir y ese es el objetivo gracias Claudia queremos dar inicio a la ronda de preguntas ya tenemos una pregunta acá quisiera poder hacerle una pregunta a las dos si es posible en el último tiempo la gente siente que el periodismo ha bajado un poco y le ha perdido un poco la credibilidad a la gente quisiera saber si ustedes sienten que es así y si ha ayudado en cierta manera a mejorar el periodismo este tipo de investigaciones como Cabal Zuckimich etcétera y si ustedes creen que ha ido mejorando con el tiempo la percepción que se tiene y el trabajo periodístico también pero no entiendo tú dices que el último tiempo a la percepción de la gente respecto del periodismo es que la calidad del periodismo ha bajado claro o sea es un poco como que se le ha quitado la credibilidad que tiene el periodismo hoy en día no sé si ustedes lo sienten así también y si aporta un poco las investigaciones que se han realizado mira lo que pasa es que de alguna manera creo que sí existe esa percepción no sé por ejemplo lo que pasó hace poquito con la que pasa la bachelet todas las filtraciones yo creo que más que haya bajado el nivel de periodismo es que se están sabiendo muchas más cosas que antes no se sabían y que de alguna manera no había como un estándar para publicarlas o sea no significa que no exista la ética no significa que no se sepa hacer pero sí hay mucha información que para ciertos grupos es información que atenta contra sus derechos pero en realidad no es así yo no creo que el periodismo haya bajado su calidad independientemente de que pueda ser una percepción yo creo que lo que está pasando es que hay muchísima más información delicada que está saliendo a la luz hace un par de años atrás era súper difícil que todas las cosas que se están saliendo ahora se supieran porque además atañen a personas con nombre y apellido y son personas poderosas en general eso antes no pasaba o sea la elite chilena el poder que hay en Chile prácticamente nunca se tocaba o sea era algo que pasaba muy poco ahora sí entonces yo no creo que el periodismo esté más malo al contrario creo que ha mejorado mucho lo que sí estamos justo en este punto en que tenemos que mejorarlo mucho más y para eso mismo necesitamos otros códigos otras herramientas se necesita muchísimo nuevas unidades de investigación en los medios yo les puedo contar que yo sé que hay un par de proyectos que todavía no se han concretado ojalá que resulten porque claramente no es suficiente con sí pero necesitamos otros medios que hagan investigación de verdad sí siguiendo con esa línea yo tampoco creo que haya empeorado la calidad del periodismo para nada es más yo tengo la sensación de que la gente pero no me acuerdo exactamente la encuesta hoy día le cree muchas veces más al periodismo que no sé a veces que a la iglesia en la encuesta o que a ciertos ministerios o etcétera o que a los políticos entonces no sé si es tal cual eso es lo que ocurre con el dato duro digamos ahora sin lugar a duda claro cuando las publicaciones tienen tienen conflictos en la capacidad de entregar el contenido como lo como lo que pasó con que pasa y los cuestionamientos claro que hay errores ahora el periodismo el periodismo nos equivocamos somos seres humanos que nos equivocamos habitualmente digamos pero yo también concuerdo con la señora periodista que efectivamente estamos en un minuto donde 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 podemos hacer un proceso de florecimiento por decirlo así y aportar transparencia en este país que me da la sensación que que no estaba viviendo de una manera muy transparente y desde ahí efectivamente todos los centros independientes que se generen son un tremendo aporte gracias tenemos otra pregunta por acá muy buenos días mi pregunta va más dentro del periodismo investigativo cuál es aparte del financiamiento y la importancia cuáles piensan ustedes que deberían ser los puntos más importantes que se deberían llevar a cabo en las universidades o diversas entidades para generar un mejor periodismo de investigación entre nosotros que somos los jóvenes que estamos estudiando periodismo yo creo que todo lo que tiene que ver con con trabajo en el caso de investigación es de datos yo creo que ahí por lo menos yo me formé poco en en análisis de datos y lo otro que a mí me parece bien relevante también pero yo creo que ustedes ya lo van teniendo en es como van a trabajar en multiplataforma trabajan poder comunicarse eficientemente a través de esas multiplataformas digamos porque lo encuentro una maravilla poder trabajar tan independientemente sin depender de una tremenda estructura para poder sacar publicaciones o sea si ustedes logran que claro nosotros y un poco a propósito las herramientas que nosotros no nos formamos con esas herramientas pero si si hoy día tú logras trabajar bien infografía de una manera simple ágil tú ya puedes entregar información inmediata sintética de un contenido y al que le va a interesar va a poder volver a linkear a la información más profunda que le entregue más contexto o sea sí manejar las herramientas que decía la Claudia y aprender mucho en el use de cruce de datos porque si estamos viviendo en una situación mundial donde estamos más comunicados efectivamente va a ser mucho más fácil transparentar situaciones que ya no ocurren solo aquí las grandes situaciones ya no ocurren solo en Chile porque las platas no están solo en Chile porque el mundo se globalizó y claro nuestra manera de informar y de investigar va a tener que ser así y yo creo que otra cosa súper importante tiene que ver como en el enfoque que le dan a ustedes mismos y también a la universidad que los hagan pensar o sea no se queden sentados esperando que les den todas las herramientas que les digan qué hacer empiecen a pensar empiecen a pensar temas empiecen a enfocar empiecen a hacer cruces de cosas que están pasando por eso es súper importante estar informados por ejemplo cuando yo estaba en la universidad iba a admitir que yo no leía prácticamente los diarios vivía como pájaro así como y la verdad es que fue un gran error después me di cuenta de que era súper necesario estar súper al día porque eso te permite hacer links te permite saber qué personaje es este que apareció hace un par de meses que está no sé que tiene un vínculo con este otro que es un político o sea y todo eso te marca una visión que te hace ver las cosas de una perspectiva diferente y puede hacer la diferencia entre que seas un buen y un mal periodista y creo que eso eso es clave y que empiecen a buscar temas o sea de repente pueden ser cosas que quizás no tengan una gran relevancia a nivel nacional pero que ustedes les pueden dar un sello y no se quedan esperando que les digan qué hacer eso es clave el tema del pensamiento y la reflexión yo creo que va a sonar medio pechoño lo que voy a decir pero yo creo que es súper importante cuando uno trabaja en periodismo e investigación reflexionar porque uno está súper siempre está en el abismo de equivocarse de generar un daño de imagen tremendo a una persona de generar muchos conflictos entonces uno siempre se tiene que estar cuestionando lo que está haciendo si tiene todos los elementos si no entonces el ir trabajando la capacidad de reflexión el ir trabajando incluso el pensamiento ético yo creo que es muy importante o sea uno cuando hace periodismo y entrega información está cambiando la atmósfera de un grupo de personas entonces hay un tema que para mí siempre ha sido muy relevante y es por ejemplo el secreto de fuente que es un tema muy importante y que no siempre se respeta en el ejercicio de la profesión el periodismo también yo creo que el periodista es una persona yo creo que es una persona que tiene que cuidarse que hace y que no hace en la vida porque de alguna manera la credibilidad es muy importante en el ejercicio del periodismo entonces uno no puede ser la ciudadana y el cargo uno camina como uno es por la vida y así es nomás entonces yo creo que la coherencia en el ejercicio profesional es súper importante es más allá del golpe noticioso porque en el fondo esto se construye con una perseverancia en el tiempo no sé si me explico bueno vamos a ir ya con las últimas preguntas hay una hola bueno escuchábamos a Mariela hace un rato atrás que nos contaba un poco acerca de cómo están divididas estas áreas en función al país por ejemplo si alguien quiere buscar algún archivo en relación a un presidente de Ecuador se va a los archivos de Ecuador en función de eso se va haciendo una investigación en base a todos estos archivos que se publican y mi pregunta para ustedes dos en base al trabajo que están haciendo hoy en día es cómo se divide cómo existe esta suerte de división de áreas dentro del medio en los que trabajan cómo buscan fuentes si están divididos por áreas cómo funciona eso mira en el mostrador no hay la verdad es que somos tan pocos que no tenemos frente no trabajamos con frentes si tenemos periodistas de política en este minuto somos súper poquito somos cuatro más los periodistas que nosotros hacemos como más los reportajes yo no tengo un frente o sea yo he hecho no sé por un tiempo por ejemplo hice mucho periodismo de medio ambiente por ejemplo después hace el año pasado estuve viendo todo esto de las platas políticas ahora estoy viendo distintos temas porque en realidad no podemos tener frente o sea yo creo que una diferencia con grandes medios es justamente esa es necesario tener algunos básicos política también tenemos gente de economía pero también necesitas periodistas que sean lo suficientemente versátiles como para que puedan cubrir lo que venga es más difícil porque necesitas claro no tienes las fuentes en todos los ámbitos o sea es más trabajo entonces de repente te aparece un tema nuevo y tienes que empezar a rezar que la fuente te crea y tienes que buscar técnicas para eso o sea yo cuando por ejemplo me meto en temas nuevos lo que hago es llamar por teléfono y yo sé que una persona que no me conoce por teléfono probablemente no me va a decir nada entonces yo le digo mira sabes que tú no me conoces yo soy tal persona me puedes chequear está mi nombre juntame a un café no me prometas nada pero por favor juntame a un café tengo esta información generalmente me funciona porque de alguna forma mucha gente tiene ganas de hablar por distintas cosas pero es más complicado cuando no tienes frente y nosotros trabajamos prácticamente sin frentes nosotros de igual manera en informe especial estoy diciendo hay algunos que el último tiempo se han especializado más pero porque están inmersos en una investigación que sigue entregando contenido digamos sigue pudiendo sacarle punta a ese lápiz pero pero no los temas son diversos o sea desde desde conflictos en temas económicos empresariales iglesia uy mundo mapuche no no vamos vamos con distintos temas y en ese tema profundizamos y después de nuevo a otro tema de hecho el periodismo investigación en general es así o sea los equipos es raro que tengan frente porque es imposible o sea no puedes tener un equipo sería maravilloso claro sería maravilloso necesitaría como 100 personas pero imposible no funciona mucho mejor así es bueno porque se flexibiliza la la cabeza digamos o sea un día te toca iglesia y te pusiste a leer derecho canónico y métale derecho canónico y ahí uno como que se le olvida el mundo claro y después no sé pues derechos de agua y dele con derechos de agua y así por eso mismo es interesante también a veces la diversidad es bien enriquecedora encuentro yo hola hola gracias bueno ya estamos en la hora en los tiempos logramos especial hay una última pregunta ¿puedo hacer una pregunta? sí por supuesto paulina ¿cómo se nos puede relatar más o menos cómo nació el tema de la CAM el reportaje de la CAM cómo llega a tus manos cómo lo aborda la CAM sí lo que pasa es que en nuestro programa en el informe especial se había hecho varias veces el tema mapuche y yo en lo personal tenía la percepción de que en todas esas veces no habíamos oído a las a las personas que cometían la subversión digamos entonces yo yo quería entender un poco quiénes eran quién eran ellos qué había detrás detrás de de estos actos y y ese fue el origen digamos luego fue buscar el contacto negociar establecer las confianzas como decían aquí mirándose tratándote un poco mal al principio como que siempre como que te desprecian un poco al principio además nosotros venimos de un medio masivo que que claro para muchas personas representan finalmente el sistema contra el cual ellos están luchando entonces representamos absolutamente lo contrario pero pero ahí se comienza la negociación la confianza se está se negocia digamos yo negocié secreto de fuente ayer nos se puso una querella a propósito del reportaje ya nos dijeron que nos van a pedir las imágenes no hay imágenes ya no no existen las imágenes además nosotros trabajamos en digital no existe el material ya lo que sí nosotros entregamos en los reportajes que ya salen porque yo no voy a entregar los nombres con quienes trabajé ni 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 un detalle donde estuve y etcétera y eso es lo que va con el tiempo generando confianza también para que la gente se acerque a uno y le diga ¿sabe qué? tengo este problema pastel lo que sea podemos conversar podemos tomar un café y ver si se puede construir algo y así se parte una última ya puede ser que tengo una reunión estamos justo bueno las investigaciones forman parte de las investigaciones y la fiscalía la fiscalía decide investigar en este caso decidió de oficio realizar una investigación se va sin lugar a dudas solicitar la investigación la imagen eso es habitual eso es habitual que te pidan información que uno después tenga que ir a declarar y etcétera como testigo depende a veces es uno a la que le ponen la querella también pasa también Paulina disculpa con respecto a lo mismo ¿cómo puedes dormir tranquila en cierta forma si haces una denuncia tan grave como estar con dos delincuentes que uno en la televisión todos los días ellos no se consideran delincuentes ni terroristas claro entonces tú estuviste con ellos y sabes que hacen tanto daño a la propia pública y la verdad ahora a la opinión y tú tienes esa oportunidad de conversar con ellos de saber cuál es su motivo y todo pero a su vez tú sabes que en cierta forma están haciendo mucho daño a la sociedad ¿cómo puedes mezclar ese sentimiento tuyo y separarlo de tu vida diaria? no lo que pasa es que uno 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 es periodista todo el día y uno cuando está con las distintas personas hace las preguntas como ser humano formado en el periodismo haría digamos o sea uno no se disocia uno uno pregunta y queriendo también de alguna manera cuestionar lo que cuestionaría cualquier ciudadano digamos inclusive el que el que sufre los atentados realizados por ellos no no hay división no hay separación no hay se duerme se duerme cansado así que se duerme se duerme bien pero se duerme cansado ¿o no? bueno queremos agradecer a Claudia y Paulina por haber compartido su experiencia esta mañana si es que chicos pido un aplauso para ellos y damos por finalizado nuestro foro muchas gracias por participar con tiempo había temas que no eran importantes como el financiamiento irregular en la política y esas cosas que lo mencionó Claudia tu reflexión respecto de la formación la importancia de la formación académica del periodismo en los periodistas como para poder discernir cuáles son los temas que la sociedad debiera manejar la sociedad cambia la sociedad es orgánico esto se van moviendo entonces claro van despertando los temas de acuerdo a nuestra realidad social nuestra realidad cultural en la época del régimen militar efectivamente poder develar lo que pasaba con los derechos humanos era lo más complejo pero también lo más relevante después han sido los temas de iglesia los que nos han sorprendido con los temas de abuso el mundo va cambiando y después claro efectivamente son los temas del poder la plata y el poder que es lo que va pasando estamos recién descubriendo ahora más allá de esto que es de hoy es tu reflexión respecto de cómo el periodista debería estar formado para poder estar capacitado de decir esto es lo que la sociedad necesita este es el deber que tenemos que informar cuál es tu reflexión respecto de ese punto yo creo que lo que hay que entregar es un tremendo bagaje cultural yo creo que la capacidad de reflexión es muy importante el pensamiento crítico en el ejercicio pero es muy importante y eso y eso no se da con aprenderse de memoria las cosas sino que aquí lo que se requiere es debate cuestionamiento aprender a entre varios cuestionarse porque uno está siempre sometido al estrés de 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 lo que está investigando de la inmediatez claro pero en investigación no tanto estás apurado pero tienes que poder ponerte en distintas posiciones ante distintas situaciones incluso en las negociaciones que uno realiza o en lo que tiene que buscar bueno y si pasa esto y si me contesta esto otro y si encuentro este documento pero este documento esto es legal es ilegal y si es legal pero sin embargo sin embargo de todas maneras parece una situación inconducente que daña la convivencia social lo abordo igual entonces es eso el pensamiento crítico yo creo que es lo que hay que desarrollar sobre todo en las aulas ¿cómo lo sugieres que los alumnos deban desarrollarlo? profesores ahí con clases entretenidas motivantes con discusión con estudio con filosofía con abrir la cabeza más lectura más lectura todo el rato más lectura más discusión a través de conversar a través de discutir si no es malo es bueno es sano no pensamos todo lo mismo y por suerte que no pensamos todo lo mismo muchas gracias ahora vamos a tratar de tener el testimonio de Claudia Urquieta apenas lo Claudia tu reflexión respecto de la propiedad de los medios y el papel de los periodistas bueno es súper importante la propiedad de los medios y actualmente es mucho más importante que en otros tiempos se nota más por la independencia actualmente los medios digitales los medios más pequeños están teniendo mucha más preponderancia justamente por eso porque hay una independencia que otros medios no tienen entonces se pueden publicar otro tipo de cosas otros enfoques se puede tocar a gente más poderosa que era algo que hace un par de años prácticamente no pasaba siento que es un plus de hecho para mí personalmente es súper bueno lo que está pasando hoy día como periodista y también atreverse atreverse a hablar sobre los distintos las élites los grandes poderes los políticos ya no son un tabú creo que hasta hace un par de años atrás prácticamente no salían temas así entonces es súper importante ¿en tu experiencia existe la independencia en los medios? porque siempre va a haber un enfoque del medio de turno sí por supuesto siempre va a haber un enfoque siempre va a haber una línea editorial pero sí es posible que exista independencia porque a veces los mismos temas se pueden tocar de otra manera pero la cosa es no censurarlos y no que nos salgan y mientras más independiente es un medio es más fácil que eso suceda y que tengas la libertad de poder hacerlo tu sugerencia para los estudiantes de periodismo ¿qué debiesen fomentar? ¿qué debiesen enfatizar? creo que lo más importante es que se dediquen a leer a mirar a pensar creo que eso es lo más importante o sea la carrera de periodismo realmente no es una carrera difícil no es una carrera que tú tengas que estudiar y matarte estudiando no lo que necesitas con periodismo es pensar es saber juntar combinar cosas juntar un canguro con un dominó no sé tener esa capacidad y esa capacidad es súper importante formarte a la universidad e irla desarrollando durante el tiempo que te vas ejerciendo el periodismo aprender a pensar ahí está el testimonio de Claudia Urquieta ¿qué es lo más importante? 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 ¿qué es lo más importante?